Nuestra clase de hoy va a ser acerca del bajo cifrado. El bajo cifrado es una especie de código que utilizamos los músicos para, digamos, delinear la armonía fundamental de una pieza. Y en muchos casos es la armonía así como que fija, o sea, lo que vamos a tener solamente en una partitura. Por ejemplo, yo puedo tener en un bajo cifrado, puedo tener algo que solamente se ve escrito así. Pero si sé que es una armonía que se debe realizar, entonces, que ese es el término, digamos, que voy a usar. Realizar, este es el bajo, y realizarlo sería complementarlo esto con la armonía que implica. Entonces tengo las notas do, sol, sol, do. Entonces tengo que tocar los acordes que expresan. Claro que lo puedo hacer de diferentes maneras. Aquí hice una pequeña trampa porque tuve el do, sol, pero puse esta séptima. Si pongo una séptima, entonces ya tengo que poner algo en el bajo. La única forma como se explica este, por ejemplo, el de do, sol, sol, do, solamente se ponen las notas do, sol, sol, do en el pentagrama. Con eso ya sé que es un acorde de do, dos acordes de sol y termina en un acorde de do. Do, sol, sol, do. Este no tiene nada aquí abajo. Este sería aquí cinco, tres, cinco, tres, cinco, tres, cinco, tres. Pero para no poner tanto rollo ahí, entonces solamente se pone do, sol, sol, do. Y ya sé que con esto lo voy a terminar completando con un do, mi, sol. Y después aquí, si, re, sol, re, sol, si, do, sol, mi. Estos, por ejemplo, aquí cambian de posición porque es el mismo acorde. Y para que haya variedad, porque también buscamos variedad dentro de la armonía, entonces hacemos ese cambio de posición en la mano derecha. Si quiero que sea algo diferente, entonces es cuando vienen esos numeritos abajo. Los numeritos, miren, déjate, te lo voy a contar acá. O sea, por ejemplo, si yo tengo un acorde, ¿por qué tienen esos números? Si yo tengo un acorde, digamos, en posición fundamental, eso significa que es un acorde de quinta y tercera. Porque tengo un acorde, por ejemplo, do, sol es una quinta, do, mi es una tercera, es un acorde cinco, tres, pero para no ponerle tanto rollo, dale, es cinco, tres, entonces eso se obvia. Si no aparece nada, es cinco, tres, es un acorde o en posición de quinta. Ya, o sea, un acorde en posición fundamental. Pero, si tengo, por ejemplo, hay ciertos números que implican que el acorde cambia de posición. Y hay otros números que implican que el acorde cambia de, que se le agregan más sonidos. Ahora, y voy a irme solamente ahorita con los más básicos, porque esos son los que yo utilizo para mis improvisaciones cuando estoy en las clases. Vamos a ver, para que cambie de posición, ¿y qué significa esto? Si yo tengo un acorde de do, mi, sol, aquí, entonces, es más, ¿sabes qué? Déjame mover la cámara un poquito más para acá para que veas mejor el teclado. Voy a tratar de mantenerlo muy, digamos, conciso. Un acorde de quinta es el acorde que tiene esta posición. Lo puedo cambiar, aquí yo puedo cambiar la posición de mi mano. Pero como siempre tengo el do aquí abajo, no cambia la inversión. Ahora, cuérete, una cosa es la posición y la otra cosa es la inversión. Muy importante eso. Si este, en vez de tener en el do, pongo un mi. Y fíjate que acá no estoy tocando el mi en la mano derecha. Cuando pongo el mi acá. Para que se escuche que el mi está acá abajo y no acá arriba. Esa es la única razón. Esto es un acorde en primera inversión, porque estoy invirtiendo el acorde. Por ejemplo, si solamente veo los tres sonidos de aquí, aquí está la quinta y la tercera. Pero si este lo pongo así, entonces aquí tengo una sexta y una tercera. La tercera, esa, como te digo, esa la obvio, ni siquiera la hablo. Pero cuando veo una nota que tiene un numerito seis abajo, entonces ahí sí, ya es un acorde en primera inversión. ¿Por qué cinco tres? Porque tengo, por ejemplo, aquí voy a poner do, do, mi, sol. Tengo una tercera y una quinta. Entonces es tercera y quinta. Entonces me queda así. Eso es, porque esos son los intervalos. Se basa en el intervalo. Entonces, por ejemplo, si tengo este mismo acorde, pero lo invierto, o sea, pongo, en vez de poner el sol, el do abajo, entonces pongo el mi abajo y el do lo mando acá arriba, entonces aquí me queda seis y una sexta y una tercera. Pero, acuérdense, la tercera la voy a, la estoy obviando. Siempre la estoy obviando. Nunca pongo la tercera, a menos que sea para poner algo muy, muy, muy específico. Entonces, por ejemplo, tengo, si tengo un mi con un seis abajo, significa que toco el mi, pero ese mi es un acorde en primera inversión. O sea que ese mi es la sexta del acorde. Por eso tiene el número. El número significa, esta nota que vas a tocar es la, en este caso, sexta, está a una sexta de tu fundamental, del do. Fundamental y primera inversión. ¿Qué es lo que hago en la mano derecha cuando pongo la primera inversión? No la dejo igual. Abro la mano para que suene, para que el mi suene acá abajo. O si estoy en un acorde de sol mayor, también abro la mano. Si estoy en un acorde de re, ahora, entonces vamos a ver qué ejercicio puede servirte para esto. Empieza por hacer un acorde fundamental. Y después, primera inversión y regresas a fundamental. Y ahora viene lo que en verdad hacemos para improvisar. Entonces estoy tocando solamente sobre el primer grado. Es como si solamente estuviera haciendo un bordón. Solo que para darle un poco de más, digamos, variedad, entonces hago esta primera inversión. Pero no toco solamente do, mi, do, porque se puede confundir con do, con mi menor. Entonces quiero que sea una primera inversión. Entonces pongo las otras notas del acorde también. Para que se escuche que es siempre do mayor. Y después solamente cantas una melodía. La idea no es de que hagas melodías hermosas, ni preciosas como te acabas de dar cuenta pero que solamente vayas haciendo como una base para que tu oído lo empiece a hacer y ya después y es lo mismo solo que aquí lo estoy haciendo la primera inversión solamente con la mano izquierda y la melodía con la mano derecha tener estas restricciones de movimiento en la improvisación, etc ayuda mucho a que tengamos a que podamos buscar diferentes ¿cómo decirlo? diferentes opciones para nuestra melodía siempre las restricciones nos van a ayudar a sacar a tener mayor creatividad entonces eso es solamente lo que es la primera inversión sobre un solo acorde lo puedes hacer sobre un acorde menor también y no empieces cantando luego luego solamente escúchalo y empieza a seguir la melodía etc y esto también te va a ayudar para componer canciones para tener improvisaciones más más ricas mientras puedas hacer más con menos al momento que tengas todo disponible para ti no vas a estar encasillada o encasillado en el mismo digamos en el mismo tren ok voy a dejar voy a dejar este video hasta aquí que es acerca de el bajo cifrado y la primera inversión y vamos a empezar a ver a partir de ahorita cómo se cómo se escribe eso y cómo lo puedes interpretar una vez que lo ves escrito vamos a empezar por el 6 y el 7 pero 2, 3, 4 y 5 todavía no el 5 no el 5 todavía le falta un rato entonces aquí solamente me quedaría 6 ¿dónde tengo mi borrador? siempre les digo a mis alumnos deben de tener un lápiz para que escriban todo lo que el director dice y un borrador para que borren todo lo que el director dice entonces aquí solamente me quedaría 6 primera inversión lleva un grandioso 6 entonces si yo tengo aquí un mi esto sería un acorde de mi menor pero si esta misma nota la tengo pero abajo le puse un 6 este es un acorde de do mayor sobre mi y voy a hacer una secuencia armónica en en este pequeño en este pequeño pentagrama solamente pongo aquí la clave de de fa y aquí pongo un do mi sol sol do este este es un acorde en quinta de posición de quinta esto es también y esto es también en posición de quinta y esto es un acorde en posición de sexta entonces este es do mayor do mayor sol mayor sol mayor y do puedo ponerle aquí algo para que este sea más para que sea todavía más variado pero además para que encontrar esa tensión que buscamos dentro de la música dentro de la armonía para que se resuelva hacia este do y es aquí si vamos a utilizar el número 7 el número 7 por ejemplo este no implica un cambio de inversión el número 7 implica que estamos añadiendo una nota el número 7 déjenme ver si va a caber este aquí si el número por ejemplo aquí a partir de sol el número 7 significa que hay además del sol sol si re significa que voy a poner un fa una séptima aquí y después vamos a ver bueno pues si es una séptima mayor una séptima menor estamos trabajando sobre la escala o sea si nomás dice 7 es el fa natural porque como estamos en do mayor entonces es un fa natural sol si re fa entonces esto transforma un acorde de tres sonidos en un acorde de cuatro sonidos y este tendría por aquí en nuestra realización del acorde debería de haber una séptima entonces así me quedan do mayor do mayor sol mayor sol con séptima y do mayor y vamos a ver los ejercicios que podemos hacer de este bajo cifrado ¿cuántos hacemos? vamos a ver uno dos do mayor entonces voy a hacer do sol mi sol uff perdón muy bien vamos ahora a revisar cada uno de estos de estos ejemplos tengo aquí cada uno de ellos tiene una ciertas inversiones aquí tengo la séptima en este primera inversión y séptima primera inversión pero aquí por ejemplo la primera inversión no está sobre el acorde de fundamental si es un mi entonces ¿cuál es la sexta de mi? do entonces este es el acorde de do mayor o sea la dominante de fa mayor hay que ver antes de todo esto en qué tonalidad están no voy a poner más información en esta hoja porque toda la información ya está en la hoja solamente tenemos que saber decodificarla por ejemplo este está en mi bemol está aquí los tres bemoles termina en mi bemol entonces mi bemol mi sol la la bemol este la bemol es también la tercera del acorde entonces ¿cuál es la tercera de este acorde? perdón si este es la tercera de cuál acorde? de fa entonces fa menor sobre la bemol después si bemol con séptima séptima de dominante mi bemol y así me voy a ir con todos voy a quiero irme al número 6 que está aquí este a ver acércate acércate un poco si te fijas tiene aquí este 3 con el con el sostenido significa que la tercera de esta es sostenido y cuál es la en qué tonalidad estoy aquí re menor entonces este re menor aquí por ejemplo tengo este do sostenido que es la sexta del acorde entonces ¿cuál es el acorde de este? es un la entonces esto es la mayor sobre do sostenido y aquí me está marcando que este la va a ser un acorde de la mayor perdón de la pero como tiene la tercera sostenido entonces es un acorde de la mayor si fuera un acorde en el que porque tengo que alterarlo ¿viste? por la la cuestión de la dominante para mayorizar el acorde de quinto grado y volverlo dominante entonces ya tengo aquí la dominante y ya me voy aquí al primer grado si tuviera que ser por ejemplo un caso como que tengo que ponerle B cuadro entonces pongo tercera B cuadro o tercera tercera sostenido el chiste es de que cuando la tercera se alza medio tono normalmente es para hacerlo un acorde mayor eso es todo ok vamos para acá de vuelta y luego tengo que más este de aquí el de mi mayor con la sexta séptima si ya todos están y aquí este último aquí estoy poniendo algo nuevo también entonces vamos a ver este de aquí tengo el seis empiezo estos últimos dos de hecho estos últimos dos aquí estoy empezando no empiezo en la fundamental en la tónica del acorde aquí empiezo en otra nota porque estoy en si bemol mayor pero empiezo sobre un mi bemol pero ese mi bemol está en posición de sexta o sea que es un acorde de do menor entonces es do menor fa con séptima si lo vas a escuchar cuando escuches esta resolución es muy muy clásica y muy linda pero vámonos a una todavía más clásica que es esta de acá esta de acá sí que es la resolución más clásica de las clásicas después seis cuatro este aquí es el nuevo seis cuatro que es en segunda inversión aquí para este caso es para el que está reservada la segunda inversión entonces pongo seis cuatro o sea el acorde de do mayor sobre sol después sol con séptima y termino en do también esta estoy seguro de que te va a gustar ok bueno pues hasta ahí se queda esta es entonces la tarea y el ejercicio la idea es solamente tocarlos en bloque y después ya o sea solamente realizarlos y después tocarlos de alguna manera un poco más musical pero hasta aquí lo vamos a dejar la tarea la tarea Gracias.